Buenas tardes mis preciosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren todas muy bien. Me siento extraña haciendo este video porque lo estoy haciendo desde el teléfono y como que ya me he acostumbrado un poco a hacer los videos con la cámara, entonces no sé, estoy mirando para todos los lugares menos para el huequito. Quería decirles que hoy no van a tener vlog, porque bueno, el vlog de hoy no ha estado muy largo que digamos y lo estoy preparando para mañana, para mañana miércoles, sí creo que mañana es miércoles, si no me equivoco. Pero quería comentarles algo muy importante que todas estábamos esperando. Gracias a Dios, gracias a sus consejos y sus comentarios, pude abrirme un Telegram donde no se ve el número ni mío, ni el de ninguno, perdónenme, casi les estaba hablando en italiano. Ya creé el grupo y tengo el link para que todas las que quieran entrar puedan entrar. Tiene capacidad para 2.000 personas, pienso que vamos a estar muchísimo de menos, pero pueden entrar todas las que quieran participar, única y exclusivamente para bajar de peso, ¿ok? Yo les voy a estar dejando el link en un comentario fijado, lo único que tienen que hacer es tocar ese link. Primeramente tienen que descargarse Telegram las que no lo tengan. Las que no tengan Telegram en el teléfono lo que tienen que hacer es descargárselo y una vez que se lo hayan descargado, van al link que les voy a dejar en el comentario fijado y automáticamente las va a entrar sin tener que pedirme a mí el permiso ni nada. Disculpen, un momentito. Sin tener que pedirme permiso ni nada, van a poder entrar automáticamente con ese link al grupo. Una vez que entren, se presentan para ir conociéndolas unas a las otras. Y cuando yo vea ya que tengamos una cierta cantidad de personas en el grupo, voy a estar entonces yo mandando un mensaje, queche mamá, donde voy a estar explicando todo lo que vamos a hacer, de qué va a tratar el grupo y todo lo que pueda hacer cada quien en ese grupo. Para poder saber todo esto, pues tienen que ir al grupo porque de nada vale que yo se los explique por aquí cuando hay muchas chicas que ya están en el grupo, porque ya hay chicas que están en el grupo, hasta chicas que estaban en el grupo viejo mío de WhatsApp para bajar de peso, se han unido ya automáticamente al grupo de Telegram porque les he enviado el link para la que quiera empezar la dieta. Me gusta mucho esto de Telegram porque el número es escondido, tanto el mío como el de ustedes va a ser así, oculto, y eso es bueno para tutelar lo que es la privacidad de cada una de nosotros. Así que, nada, quería darles esta noticia. Yo sigo con mi dieta, ya recuérdense que hoy creo que es el tercer día de la dieta que estamos haciendo yo y Raidel, y nos sentimos súper que bien. Bien, claramente no habré bajado ni siquiera nada todavía, pero sí me siento el estómago súper que vacío. Ya me levanto en las mañanas y no siento ese estómago lleno como quien comió tremendo plato de comida a las 10, 11 de la noche. Y nada, estoy súper que contenta, motivada. Ya les digo, puede que nos caigamos, pero lo importante es levantarse. Las espero por allá, les dejo el link en un comentario fijado. Y sí, el grupo se llama Bajemos de Peso Juntas y vamos a ver si podemos. La que no quiera participar en el grupo de bajar de peso, por favor, no se una porque tal vez le puedan molestar los mensajes, etcétera. Y yo no quiero que este grupo sea un grupo para molestar. Al contrario, única y exclusivamente quiero que sea para dieta, ¿ok? Así que nada, les dejo el link en un comentario fijado. Recuérdense, tienen que descargarse primeramente Telegram y luego venir al video. Y en el link basta que toquen ahí y van directamente a lo que es el grupo. Les mando un beso bien grande a todas y suerte para todas. Vamos a ver si este verano podemos ponernos como Kim Kardashian. Bye.